Ok, aquí voy a comenzar un nuevo video Vamos a hacer una sesión Siempre para el catálogo anterior Que estábamos haciendo Para los que han seguido los videos Hoy conmigo aquí María León, gracias Hola Y pues ahorita viene lo bueno El merequetengue de este video Así que vamos a darle Vamos a darle ¡Gracias! Ok, ahorita vamos a aprovechar Toda esta luz Bastante neutra que hay Porque está bastante nublado Ahorita aquí en Xela Estamos en Xela de hecho Estamos en el centro Exacto Estamos en el parque Estamos en el parque Y esta luz es muy buena De hecho para los que somos fotógrafos Sabemos de que esta es la mejor luz Que podemos tener de día Porque es bastante neutra No necesitamos ningún tipo de rebote Ni nada Simplemente vamos a aprovechar Esta luz natural Así que ahorita las fotos Esto es azul ¡Gracias! Tchau! 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 ¡Suscríbete al canal!